Y con esto ya os doy otra reseña para lo que pronto vamos a tratar sobre la fecha de la venida de Jesús. Pero ahora entendréis por qué el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo y por qué usurpa su lugar como mediador, el sumo pontífice, título que el Papa cogió del César es ponerse en el papel de Cristo. Por eso le llaman el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo. Pues bíblicamente es la aberración satánica número uno y que millones de personas van en pos de la bestia y ahora han puesto a un Papa con unas características tan especiales en el cual el mundo entero está sucumbiendo a sus engaños. Pocos son los que se dan cuenta de ello. Que Dios nos ayude a seguir diciendo las cosas y a poder mostrar ya con los textos bíblicos y la historia en la mano como esto no son bromas. Pues bien, ya hemos situado al río Eridanus, ¿verdad? En ese preciso momento del juicio investigador en el cielo. Que va a llevar también a su vez la destrucción durante la segunda vida de Jesús de todo el mal. Nosotros vamos a continuar el próximo día con otra constelación vinculada a Orión. Pero ahora ya doy paso a Ángel para que siga precisamente con la magnífica temática que está mostrándonos cosas que no van a tener desperdicio para lo que después también presentaremos. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo fue en la conferencia anterior. Se hablarán de muchas cosas, llegamos a algunas conclusiones, vamos a repasarlas. Por ejemplo, las especies de árboles antediluvianos son las mismas especies que las actuales expuestas de condiciones ambientales diferentes. Y una posible diferenciación por clima posterior al diluvio. Los continentes se movieron muy rápidamente, quizás como expone la teoría de las hidroplacas. El arca de Noé flotó, fue llevada por las corrientes y reposó cerca de la tierra donde fue construida. Quizás fue construida cerca del Edén, al este. La placa arábiga, extendida de la placa africana, contuvo el Edén, su jardín y su huerto. El ciprés estuvo en la placa arábiga, sin ahí, antes del diluvio, igual que lo estuvo después. El arca de Noé fue hecha de ciprés, un ciprés de clima semi-tropical, quizás similares a las tatuarias secuellas. Todo eso lo vimos en la conferencia anterior, lo podéis repasar cuando queráis, ya está su vida. El arca del Edén, el arca de la Alianza, la vida de Jesús, el éxodo, el centro de la vida política, religiosa y militar actual, el nombre de Dios, todo está en este centro del mundo, en la placa arábiga, donde estuvo el centro de la creación del hombre. Eso es un pequeño resumen de algunas pinceladas de lo que vimos en la conferencia anterior. Y hoy vamos a seguir con una noticia, un artículo que me envió un compañero, al cual aprecio muchísimo, y que nos nutre siempre de noticias fantásticas. Y este artículo dice, descubren reservas masivas de agua dulce bajo los océanos. Si leéis esto y no habéis visto la conferencia anterior o no sabéis nada de la teoría de las hidroplacas, pues os quedaréis un poco como igual, ¿no? Bueno, hay agua y ya está. Pero si recordamos la teoría de las hidroplacas en las que se explica que debido al diluvio el agua fluye de la Tierra hacia arriba, igual que Elena White comenta, y que las placas tectónicas se deslizan sobre esta agua hasta ir rápidamente a chocar unas con otras, pues ahora, sabiendo esto, vamos a leer lo que dice aquí. Científicos australianos han descubierto reservas masivas de agua dulce bajo las plataformas continentales, incluyendo las costas de Australia, China, Norteamérica y Sudáfrica. Sería una fuente imprescindible de agua potable, advierten. El volumen estimado de las reservas halladas es de, y tomad nota y hacer números, a ver si os salen las cuentas, 500.000 kilómetros cúbicos. Haceros una idea. Un kilómetro cúbico es un cubo de un kilómetro por kilómetro por kilómetro. Eso es un kilómetro cúbico. Pues 500.000, ¿eh? O sea, serían como 500.000 dados, ¿no? Dados de agua de kilómetros. Es que, no sé, impresionante. Sometidos a presión, ahí. Bueno, es decir, centenas de veces más grande que la cantidad total de agua subterránea sacada en los últimos 100 años. Según el estudio publicado en la revista Nature. Si no sabemos nada de la teoría de las hidroplacas, nos quedamos, bueno, qué guay, no interesante. Pero si no, ¿no será esto un remanente del agua que hizo mover las placas en el momento del diluvio? Es impresionante. Es que, además, que venga esta noticia justo ahora. Es impresionante. Muy bien. Los investigadores examinaron los estudios científicos del fondo marino realizados anteriormente y las investigaciones realizadas con fines de explotación de petróleo y gas. Ellos buscaban petróleo, traban agua. Las reservas subterráneas, pero es interesante que busquen petróleo porque el petróleo se busca en un cierto estrato, normalmente el Cretácico, porque es donde se cree que se formó una cantidad de petróleo. Y justo ahí donde creen que se formó ese petróleo, resulta que hay agua. Por lo tanto, es de la época del diluvio. Del diluvio. Las reservas subterráneas se crearon tras la absorción de agua pluvial, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que ahora, con el fin de la última edad de hielo. Las reservas se taparon con el agua procedente del derretimiento de los glaciares que formó los océanos, como conocemos hace unos 20.000 años, es de todo desconocido. Sin embargo, el agua de estas reservas se mantuvo dulce, protegida por láminas sedimentarias. O sea, una vez más nos vienen a decir, en lenguaje bíblico sería el agua que había arriba en forma de vapor probablemente se desploma, evidentemente no era agua salada, más el agua que había justo también debajo de la superficie tampoco era salada y termina habiendo pues esta gran cantidad, lógicamente. Y que pueden ser incluso reminiscencias, o sea, de que no hubiera acabado de salir toda el agua, que es lo primero que se me ocurrió. Que aún fuera restos de ese agua que no llegó a salir. También, no sé. Porque si ya siguen las láminas sedimentarias protegiéndola, puede ser que esas láminas sean originales, no simplemente de posiciones posteriores. O sea que, bueno, para pensar, da para pensar. Pero evidentemente estos los científicos más conocidos no nos lo van a decir. No, 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 evidentemente que no. A pesar de que la explotación de las reservas submarinas sería de alto costo y requerirá de muchas precauciones para no contaminar el agua, o sea que son cámaras herméticas, cerradas, es una fuente muy importante. Según los informes de la ONU, más del 40% de la población actual sufre escasez de agua potable y este número crece constantemente. Muy bien, pues vamos a seguir donde lo dejamos el otro día que era en la petrificación de la madera. Recordemos que en el arca de Noé se encontró madera petrificada y vamos a analizar por qué se petrifica una madera. Para entender si realmente aquello puede ser o no madera petrificada. Si leemos aquí estos restos de un bosque petrificado, esta es la foto de una madera petrificada, un tronco, se ve claramente que es un tronco petrificado. Esto está en un sitio que es increíble, vemos alguna foto también, donde vemos todos los troncos esparcidos por la superficie. Está lleno de troncos de piedra, es brutal, es brutal la imagen. Te explica un poco aquí cómo produce. La fosilización de la madera es un conjunto de procesos por los que todo el material orgánico ha sido reemplazado por minerales, la mayoría de las veces variedades de sílice, conservando en algunos casos de permeabilización los detalles más delicados de la madera como las paredes celulares. Eso es detalle. El proceso de petrificación sucede bajo tierra, cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos, conservándose gracias a la ausencia de oxígeno. El agua rica en minerales que se filtra por los sedimentos deposita minerales en las células de la planta, de forma que cuando la lignina y la celulosa se descomponen, se forma un molde de roca en su lugar. O sea, sería como el negativo. Elementos como el manganesio, el hierro y el cobre, presentes en el agua y el fango durante el proceso de petrificación, dan a la madera una variada gama de colores. Los cristales de cuarzo puros son incoloros, pero cuando se añaden contaminantes al proceso, adquieren un color amarillo, rojo o de otra tonalidad. Contaminantes no quiere decir aceites de basuras, quiere decir contaminantes otros minerales que no son tan puros como el cuarzo, dan coloraciones. Importante de todo esto, la madera petrificada puede conservar su estructura original con todo detalle, hasta el nivel microscópico. Estructuras tales como los anillos de crecimiento y los diversos tejidos pueden observarse con frecuencia. La madera petrificada tiene una dureza en la escala de mos de siete. Esto lo vimos el otro día, pero vamos a recordar la misma que el cuarzo. O sea, que si la madera tiene anillos diferenciados, se van a ver. Y si no los tiene, pues no se van a ver. Vimos en la conferencia anterior cómo se explicaba que cuando fueron los primeros que descubrieron este arca desde el aire, fueron allí, hicieron una explosión, en 1960 creo que fue, recogieron una muestra y esa muestra no tenía anillos. Por lo tanto desestimaron la muestra porque no era madera. Muy bien, pues ahora vamos a ver si realmente aquello no tiene que tener anillos. Realmente cuando vimos el bosque semitropical, vimos que en principio no tendríamos que tener anillos en la madera antediluviana. Esto es un bosque, no sé si antediluviano, luego veremos por qué os digo no sé, en el que son todo troncos petrificados. Es impresionante la fotografía. Esto eran araocarias. No es una cupersacia, pero bueno, es un poco para que veáis cómo eran estos árboles. Es una conífera, eso sí, que medían, según dicen los expertos, 60 metros de altura y sus troncos eran de 60 centímetros de ancho. Todo esto era un bosque de araocarias. Vamos a introducirnos en la paleochilología, que es el estudio de estos, de la madera petrificada. Y vamos a entender un poco, pues, por qué se petrifican y qué tenemos que encontrar en madera petrificada. Dice, entre los fósiles vegetales del tipo más perfecto es la madera petrificada, y constituye uno de los testimonios principales de la vida vegetal existente en edades pretéritas en la Antártica, que es el sitio donde esta gente tiene su centro de estudio. Capas de hielo y sedimentos formadas en diferentes épocas ocultan bosques desaparecidos hace millones de años. Ayudados por los deshielos de los glaciares, la erosión u otros procesos geológicos, reaparecen capas de sedimentos portadoras de fósiles vegetales testigos de exuberante flora extinguida, cuyos estudios permiten conocer la historia de la vegetación desde las plantas primitivas hasta las formas más complejas. O sea, ellos se dedican a coger madera petrificada y a identificarla. ¿Vale? El proceso de petrificación. Comúnmente se cree que las maderas fósiles son rocas con el aspecto externo de árboles, los cuales sirvieron como molde a la lava ardiente que destruyó su interior y luego solidificó, pero esto no es así. La petrificación toma lugar en condiciones especiales de mínima oxidación y acción mecánica y generalmente está asociada a condiciones especiales de volcanismos, muy interesante, quedaros con esto, u otros procesos geotérmicos, hay temperaturas, en el que aguas ricas en sílice o en carbonatos se infiltrarían en las células de la madera, impregnando el tejido con dióxido de silicio o carbonato de calcio u otros materiales, por una misteriosa transformación físico-química. O sea que no acaban de entender cómo sucede todo esto. En el momento que sale misterio, la palabra misterio, en un estudio científico, ya podéis imaginaros quién pone la mano para que esto suceda y por qué. Por una misteriosa transformación físico-química, el material mineral toma el lugar del aire y el agua de los tejidos, reemplaza la pared celular y genera un notable duplicado de los caracteres anatómicos, siendo tan perfecto que permite en muchos casos identificar a qué árbol pertenecía la madera, incluso microorganismos como hongos, bacterias atrapados y momificados en la madera que se pueden identificar. Gracias. 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 Gracias.